de la creación, el de las ideas, viene la fortaleza, la firmeza y sobre todo el ahorro y el trabajo para tu familia de una manera muy positiva. Para ustedes, Tauro, bueno, que de alguna manera eres el signo del trabajo, de la dedicación, viene para ti la fortaleza física, mental y espiritual y por lo tanto vas a hacer y acrecentar tu economía. Para ustedes, Géminis, la trascendencia de una manera importante, tú que eres tan inteligente, tú que eres esa dualidad de cerebro, bueno, pues ahora viene que te vas a ocupar de las cosas emocionales, te vas a ocupar de tus amores, de tu familia y vas a generar muy buenas reconciliaciones. Géminis. Para ustedes, cáncer, bueno, pues una temporada importante, tú que eres en esa posición tan resguardado, de repente celoso, bueno, pues ahorita es el momento de resguardar, de ahorrar tu economía porque el futuro viene con grandes oportunidades en las que vas a necesitar dinero para invertir. Para ustedes, Leo, bueno, de repente en esa posición de dominio y de control que eres tú, que te prevalece, bueno, pues ahora puedes entrar en un ciclo que te parece como monotonía. Entonces tienes que generar nuevo dinamismo y nuevos proyectos. Leo. Para ustedes, Virgo, bueno, pues de alguna manera buscas la libertad. Recuerda que tú de repente te gusta estar resguardado en tu casa, te gusta estar ahí sin salir o sin ocuparte de los demás. Es momento de la libertad. Acuérdate, santo que no es Virgo, visto, no es adorado. Para ustedes, Libra, bueno, de alguna manera tu personalidad es la libertad y por lo tanto viene la libertad, vienen oportunidades de dos negocios importantes que te van a generar economía, pero sobre todo viajes que vienen para fin de mes. Perfecto, Libra. Para Escorpión, bueno, pues viene esa protección, tu personalidad es protectora, eres una de las matriarcas del Zodíaco y esta vida en este momento te da la oportunidad de proteger a los seres que quieres, pero sobre todo generando beneficio y conocimiento para ellos. Para ustedes, Sagitario, esta búsqueda siempre estás con la flechita aventando a una idea, la flechita a otra idea. Bueno, pues ahora te marca esta carta maravillosa que es la torre, que es la seguridad, es la firmeza y por lo tanto el asentamiento de tus planes y de tus proyectos. Para ustedes, Capricornio, bueno, pues de alguna manera tú que buscas esa libertad, tú siempre que dice por ahí el refrán que la cabra tira al monte los capricornianos, bueno, pues ahorita vas a estar como muy recogido, muy en tu casa y sobre todo generando la cosecha para el bien de la gente que tú amas. Muy bien. Para ustedes, Acuario, como eres aire y con la luna en tu signo, en este aire, aguas porque puede generar tensiones, divisiones, pleitos. Entonces, ten mucho cuidado en el trabajo. Acuérdate, Acuario, que tu personalidad es de repente con treritas. Entonces, por favor, mídele a ello para que puedas trascender. Y bueno, para ustedes, Pisces, la fortaleza, la realeza, esa dualidad que marca en ti y de repente estás deprimido, ahorita vas a estar en una actitud positiva y proclive al éxito. Así que, bueno, de alguna manera para ti, Pisces, solo ocúpate de lo que estás pensando en forma positiva. Muy bien, José Luis, ya le dimos la vuelta al Zodíaco para todos ustedes con cada uno de los signos. ¿Está Mercurio retrogrado? ¿Qué está pasando? Que de repente no salen las cosas, las conversaciones, no fluyen. Está un poquito retrogrado, pero eso afecta un poquito la inteligencia. Entonces, de repente, solamente vamos a dejar que transite, que pase y en una semana ya se vuelve a integrar. Pero esto afecta mucho a la gente profesional o que está en la escuela. A ellos les afecta un poquito, pero ahora con lo de la falta de agua, bueno, no están yendo a la escuela, no se preocupen. Ah, muy bien, José Luis. Muchísimas gracias, gracias. Dios les bendice, que tengan extraordinaria semana. Y ya saben, aquí en Todo Un Show, toda la semana les tenemos los horóscopos para ustedes de la semana y del fin de semana. ¡Suscríbete al canal!